hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo unos deliciosos y esponjosos buñuelitos son perfectos para esta temporada que se viene para la cena de navidad o año nuevo aquí en ecuador lo consumimos como un postre tradicional acompañado de la miel y delicioso queso fresco y vamos a comenzar con la receta voy a colocar en un bol una taza y media de agua tibia a ello voy a agregar una cucharada de levadura seca y voy a mezclar hasta que éste se disuelva muy bien recuerden que el agua tiene que estar tibia no caliente porque si no dañaría la levadura recuerden que si van a utilizar levadura fresca sería el doble de la cantidad agrego también media taza de azúcar o el equivalente que son 115 gramos y también un cuarto de cucharadita de sal recuerden que es cucharas sopera incorporó la mezcla 4 huevos y trato de batirlos para que espume un poco la mezcla agregó también 30 gramos de mantequilla derretida o un aproximado de 2 cucharadas soperas colmadas mezclo y continúo con la harina que sería el último ingrediente en este caso son 3 tazas cuando la mezcla esté completamente homogénea voy a proceder a tapar con un papel film o un mantel de cocina muy limpio y lo dejaré en un lugar cálido por un aproximado de 30 a 35 minutos pasado este tiempo hemos logrado ya que la masa empiece a burbujear y es el momento de empezar a freír voy a colocar en una cacerola medio litro de aceite y voy a esperar hasta que esté completamente caliente para empezar con la fritura una vez listo el aceite es el momento de colocar la masa a freír yo ocupo para ello una cuchara de helado pero si no cuentas con una lo puedes hacer con dos cucharas en este momento te indico la forma de hacer yo los frío hasta que se doren por completo de todos los lados una vez haya logrado este dorado los retiro y continúo con la fritura cuando haya terminado la fritura este será el resultado yo he logrado aproximadamente tres cacerolas como esta de lo único que nos queda en este momento es servir y lo voy a acompañar de queso fresco y la miel de panela procedo a partir uno para demostrarles la suavidad y esponjosidad de estos buñuelitos ustedes no cuentan con esta miel lo pueden hacer con un pedazo de panela, agua, clavo de olor y canela al gusto son perfectos para acompañar higos en almíbar, helado o incluso fruta y de esta forma hemos culminado con este tutorial de buñuelitos esponjosos espero haya sido de su agrado se suscriban compartan y nos ayuden con un like no olviden darle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos recuerden que estamos en facebook y en instagram como pastel dulce delicia garte en donde compartimos decoraciones de pasteles, postres y más nos vemos en un próximo video tutorial mil gracias por su compañía, un gran abrazo y mil bendiciones un gran abrazo y mil gracias por su compañía, un gran abrazo y mil bendiciones